bienvenidos a un nuevo vídeo sigamos hablando de los plugins de Dennis audio otro de los plugin que me obsequió este desarrollador es el que ves en pantalla el dragon fire es un plugin de compresión es un plugin para darle forma a la dinámica y para subir un poco el calor ya que permite agregar un poco de saturación a nuestro audio así que podemos con él integrar y combinar características dinámicas y tonales para el procesado de nuestros audios vamos a mirar un poco entonces desde aquí las características de este plugin y vamos evidentemente a probarlo inicialmente escalamos un poco su interfaz lo hacemos desde acá es un compresor como puedes ver multibanda tenemos entonces varios controles para configurar inicialmente tenemos para jugar un poco con la parte de la frecuencia desde aquí podemos elegir entonces tanto la ganancia de esta banda como movernos en el eje horizontal para elegir una frecuencia distinta y con scroll del mouse afectamos el ancho de banda específicamente tenemos para elegir el modo de operación de esta banda tenemos modo pico pero podemos desde aquí cambiar a un shelving de altas frecuencias o un shelving de altas frecuencias lo podemos de esta manera atenuar o realzar las frecuencias altas o atenuar y realzar las frecuencias graves o simplemente como viene por default esta banda sería un pico para afectar atenuando realzando pues una selección de bandas que estén dentro del área de selección del filtro este parámetro que se llama igual el cual podemos ir desde 0.2 hasta 5.0 nos permite definir la calidad de la resonancia así que con éste claramente siempre va a estar presente en cada uno de los filtros que nosotros elijamos de cada uno de los de los puntos de ecualización que elijamos podemos colocar esta banda en solo dando clic aquí y aislarla y de esa manera poder escuchar específicamente qué estamos haciendo con este proceso de ecualización asociado claramente el proceso de control de dinámica a esta banda así que es bastante versátil ya desde ese punto de vista esta opción que se llama multi si la activamos o desactivamos también podemos cambiar el tipo de compresión interna de banda única a multibanda ok luego tenemos por aquí el random que si presionas vas a notar que vamos a generar de forma aleatoria distintas curvas de ecualización ahora si presiona la tecla control y hace screen random regresamos entonces a la forma de onda que viene por default luego tenemos el sc que es básicamente para establecer la función de sidechain nos permite pues usar una señal de cadena lateral externa para generar la compresión debes habilitarlo acá y debes en dentro del plugin dentro del dado también habilitar esa función en cubo y simplemente activa cada arma el plugin para ser sidechain y desde el pinion elijo la fuente de sidechain lo que cada dado pues será distinto luego junto a él tenemos algo que se llama drive desde acá jugamos un poco arrastrando simplemente izquierda a derecha con la intensidad y con esto añadimos un efecto de distorsión adaptativa a la señal o a las bandas y se basa en la cantidad de reducción de ganancia producida como es adaptativa entre más caña le metamos a la señal más vamos a percibir esa saturación esa distorsión al igual que un compresor de tubo vintage básicamente luego tenemos algo que se llama curva que nos permite movernos entre 0% y 100% esa curva interpola entre una curva de liberación logarítmica rápida y una lenta lo que permite pues un sonido de compresión de estilo más óptico lo ideal es experimentar con el mismo y luego tenemos aquí el rms también vamos de 0 a 100% aplicamos un suavizado rms para dar forma a la señal de detección interna que utiliza el plugin para calcular la cantidad de compresión que está aplicando ok y tenemos el nif la rodilla con el cual aplicamos como su nombre indica pues una rodilla suave para dar forma a la señal de detección interna que también utiliza el plugin para la cantidad de compresión aplicada es muy útil pues en voces se utiliza una rodilla suave una batería quizás una rodilla dura dependerá mucho también del tipo de interpretación y lo que queremos lograr tonalmente y desde el control dinámico de nuestros sonidos luego tenemos claramente típicos controles de todo compresor tenemos el umbral determinamos claramente ese umbral o threshold de volumen por encima del cual se activa la compresión luego tenemos el ratio con el cual determinamos esa relación por la que se comprime la señal enfrente tenemos el control de mezcla para procesamiento paralelo llevándolo un 50% tipo new york por ejemplo tenemos el ataque determinamos la rapidez con la que se activa la compresión después de que la señal supera el umbral que hayamos establecido vamos de 0 milisegundos como puedes ver hasta 500 milisegundos y la liberación con el cual determinamos la rapidez con la que la compresión se desvanece después de que la señal cae por debajo del umbral y vamos hasta los 5000 milisegundos desde 0 milisegundos que nos haría actuando luego tenemos por acá un par de filtros un high pass filter y un low pass filter por acá con ellos entonces damos forma a la señal de detección interna utilizada para calcular la cantidad de compresión que aplicamos depuramos un poco entonces esas zonas altas y graves para que sean o no afectadas por el proceso de compresión y saturación tenemos esta opción que se llama pool con lo cual retiramos un poco las frecuencias después de empujar la señal en la curva de saturación entonces con esto limpiamos un poco tenemos este clip que determina el umbral para determinar por encima del cual entra entonces en acción nuestro proceso de control dinámico y saturación claramente la ganancia con la cual hacemos compensación general hasta 48 decibeles o menos 48 decibeles por acá tenemos acceso en la parte inferior a ajuste de fábrica desde aquí nos podemos desplazar tenemos para distintos fuentes de audio desde esta pequeña carpeta podemos ver que se abre la carpeta de preset desde acá puedes visualizar mucho mejor entonces para que tenemos preset para voces cajas tenemos overhead tenemos para mezclas tenemos para aquí efectos especiales es cuestión de experimentar y desde acá damos clic para que guarde sus propios presets también y se irán a la carpeta user para luego poder ser utilizados claramente en el proceso de control dinámico y saturación esto es básicamente lo que tenemos en esta herramienta dragon fire vamos a pasar a probar entonces esta belleza y tengo como referencia entonces dos sonidos vamos a empezar con un sonido de guitarra acústica y luego pasamos por una mezcla para que escuchamos el carácter que podemos lograr con él tonalmente y claramente vamos a apretar bastante para que veamos el control dinámico que también que podemos ejercer sobre cualquiera de nuestros sonidos vamos a irnos al crisis que viene por default escuchamos con el sin el efecto y luego con el efecto y luego probamos pues es de forma aleatoria vamos con ello y Gracias por ver el video. 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 Y eso es el Dragonfire. Próximamente nuevos videos y revisiones. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.